Cargamos estamina Ningún esquive perfecto Ataque! No le dino! Vamos! Y último! Lanzamos! Lo golpeamos pero no lo aturdimos! Sal de ahí! Vamos! Ven aquí donde te puedo golpear! ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Vamos! Un trago! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos! Y el último! ¿Dónde está? Sal! Sal para que te pueda golpear! Sal! Sal! No seas cobarde! Bien lobo! Bien lobo! Bien lobo! death! Ah! Me agarró! Oh! Me agarró! ¿No podemos? ¿No podemos? ¡Nos derrotamos! ¡Nos derrotamos! ¡La sufrimos! ¡Pero lo vechimos! Ahora, a disfrutar de la cinemática El guardián de esa rata ¡Nos la vida! ¡Suscríbete en su alma! ¡No podemos estar en su alma! los hubiera ayudado más el orden se ha establecido el único portador de esta reliquia oh, tenemos la segunda reliquia conseguimos la segunda reliquia son, dijimos seis, a ver